Y el tema de hoy es, ¿qué es más importante, la dieta o el entrenamiento? Estaba escuchando una entrevista que le hicieron al Mr. Olimpia, Phil Heat, y estaba diciendo para él que el entrenamiento era el 60%, mientras que la dieta era solo el 40% de los resultados. Lo cual me sorprendió, porque normalmente la gente dice que la dieta es más importante que el entrenamiento. Pero les puedo decir antes de empezar este episodio que más importante que la dieta y el entrenamiento son las horas de sueño. Si tú no estás durmiendo tus horas, estás jodido. Así que vamos a revisar a detalle un poco de lo que fue la entrevista que le hicieron a Phil Heat, algunas cosas extras que él mencionó que no se me hubieran ocurrido, que quisiera compartir con ustedes, y estén atentos al episodio. Les recuerdo que todo esto lo estoy colgando en audio, me encuentran en Spotify, en Google Podcast, como José Balta, y también pueden revisar mi blog baltamina.com. Si desean ver artículos de dietas, entrenamientos, tips para mejorar su físico, y no solamente su físico, sino más importante, su estilo de vida, les recomiendo que se suscriban a este canal. Empezamos. Cuando se trata de dieta y entrenamiento, las dos cosas son necesarias. Es como tomar agua y comer, algo así. O sea, no puedes dejar de hacer uno o el otro. Lo que es cierto es que dependiendo de tu objetivo, algunas cosas pueden priorizarse. Por ejemplo, si tú solamente quieres quemar grasa, digamos, no quieres ganar músculo, solo quieres quemar grasa, con dieta puedes hacerlo. No necesitas hacer ejercicio para reducir tu porcentaje de grasa, porque puedes cuidar tus calorías. Pero ¿qué es cierto también? Que si tú no entrenas, primero vas a tener que reducir bastante tu volumen de alimentos. Aparte que cuando tú entrenas, la ventaja, y esto es algo que recién como que después de años uno empieza a entenderlo, porque es algo que a veces uno lo practica, pero no sabe cómo explicarlo, pero después ya te das cuenta de algo. ¿Por qué cuando entrenas es más fácil quemar grasa? Primero, porque le estás diciendo a tu cuerpo que necesite utilizar la grasa como fuente de energía, y por eso tu cuerpo está ocupado. Normalmente cuando entrenas estás ocupado una hora, hora y media al día extra, que normalmente no estarías, y tienes menos tiempo para comer. Entonces, ese es un punto a favor de entrenar. Por eso, cuando tú quieres quemar grasa, recomiendo siempre ir al gimnasio o por lo menos salir a correr. Con salir a correr y estás logrando algo. La ventaja de ir al gimnasio sobre ir a correr simplemente, es que cuando tú corres en el cardio, estás quemando las calorías básicamente durante el tiempo que haces el cardio. Mientras que cuando haces un entrenamiento de pesas, la quema de calorías empieza básicamente después. Es la quema de calorías post-entreno. Para que tu cuerpo se recupere, para que esos músculos vuelvan a recuperarse después del entrenamiento, tu cuerpo está quemando calorías todo el tiempo. Así que por ahí viene el tema, que no necesitas de entrenamiento para quemar grasa, pero el entrenamiento te va a ayudar. Y si estamos hablando de ganar masa muscular, también aplica. ¿Por qué? Porque tú puedes entrenar y decir, no, yo no me preocupo de la dieta porque soy flaco, solamente quiero ganar masa muscular. Pero si tu dieta es solamente carbohidratos, como suele suceder en el caso de los flacos, para todos esos flacos que siempre me piden este video de ectomorfos, acá va el tip, la calidad de alimentos es importante. Si esta dieta no tiene proteína y es puro arroz, puras pastas, pura avena, como veo que suelen hacer, y no hay proteína en la dieta, y cuando digo proteína no me refiero a batidos, me refiero a proteína de alimentos, ¿no? Entonces, van a crecer solamente en barriga. Su zona media se van a empezar a, las lonjas del amor se van a empezar a disparar. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué es que el entrenamiento y la dieta van de la mano? Y un punto extra que suele pasar, acá les ahorro tiempo para que no sufran ustedes y puedan ahorrarse y tener resultados desde el inicio, es cuando tú empiezas a entrenar te va a dar más hambre. Y por eso muchos gordos se quejan del gimnasio. No, el gimnasio me engordó. No, el gimnasio, tú fuiste el que te engordaste por tu culpa. Porque lo que hace el gimnasio es, como empiezas a entrenar, te da más hambre, porque tu cuerpo quiere recuperarse. Y tú vas a comer más, pero tienes que darle comida de calidad. Si no le das comida de calidad y sigues comiendo la misma basura, pero en mayor proporción, así entrenes, vas a engordar. Y por ahí viene el tema, ¿no? Un punto que tocó Phil Heath en la entrevista, que me pareció bien interesante, es el del entrenamiento. Utilizar el entrenamiento para aliviar el estrés. Y yo dije, ah, tiene sentido. Porque, ¿qué sucede? Si tú no haces ejercicio, la circulación en tu cuerpo no es óptima. Por eso, no solamente pesas, sino también trotar o caminar. Hacer algo de actividad cardiovascular te va a permitir poder tener un mejor estilo de vida y sentirte más motivado. Vemos muchos chicos que a veces van al gimnasio y se matan dos horas haciendo entrenamiento, pero luego están depresivos porque les falta ese entrenamiento cardiovascular. Personalmente, como no me gusta mucho el cardio, y a la mayoría de mis clientes tampoco, lo que les recomiendo es hacer rutinas de cuerpo completo en circuitos. Eso, combinas los beneficios del cardio y al mismo tiempo estás entrenando tus músculos. Y te sientes bien. Termina el entrenamiento y te sientes con energía. Lo cual no siempre sucede cuando haces una rutina tipo bodybuilding. O sea, entrenaste, tus bracitos están hinchados, pero después como que te sientes cansado e incluso algunos se sienten depresivos. Así que creo de que saber combinar lo que es la dieta, el entrenamiento de la manera correcta y las horas de sueño, como les mencionaba al inicio. Eso de sacrificar horas de sueño, que antes yo también lo hacía. Antes recuerdo, para los que han visto mis redes sociales, ayer entrené con mi compañero Carlitos y ayer entrenamos a las 11 de la mañana, creo. Pero antes entrenábamos siempre a las 5 y media o 6 de la mañana y a veces uno se iba a dormir a las 12. Entonces, dormías 5 horas y después qué día se están entrenando. Y sí, lo puedes hacer, ¿no? Porque muchos dicen, no, sí se puede, no empujar, ¿no? Pero te estás matando porque le estás quitando horas de sueño a tu cuerpo para que se recupere y le estás metiendo más estrés con el entrenamiento. Podemos ver que es importante verlo así como un todo. Mucha gente va a querer enfocarse solo en el gimnasio, otros solamente en la dieta, pero cuando tú te das cuenta de que las horas de sueño influyen, luego, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Qué relaciones tienes alrededor tuyo? Si estás saliendo con una mujer tóxica que te llena de problemas la vida, en la noche no puedes dormir bien porque la tóxica está rompiéndote las bolas. Un saludo para una de mis ex que, ok, no va a continuar. Pero a lo que voy es de que la gente con la que te juntas también es parte de tu estilo de vida y juntarte con las personas correctas va a hacer que te motives y puedas seguir entrenando y puedas seguir mejorando como persona o más bien que te retraigas, que te jodas. Otro punto interesante que mencionó el gran Phil Heath en su entrevista fue el tema de la recuperación. que él hacía varias cosas como los baños en agua fría, también el sauna, todo eso para recuperarte. Si tú quieres tener resultados, también te recomiendo que chequees qué cosas te relajan. Pero ser consciente, porque algunos dicen, no, los videojuegos me relajan, pero algunos tal vez, pero la gran mayoría de lo que yo he visto es que cuando juegan videojuegos están prestando atención y no se relajan, están como que todo el momento ahí prendidos. Es bueno chequear eso. ¿Qué cosa te relaja a ti? Yo antes recuerdo cuando no tenía perro, siempre paraba como que estresado. Desde que me compré al gran Armando, empecé a salir a caminar y me di cuenta, oye, caminar te relaja y aparte que te da tiempo de escuchar algún podcast o algo. Y vas encontrando esos trucos. Otro tip, por ejemplo, es simplemente visitar a un familiar, visitar a un familiar o visitar a un amigo. También es algo que ves a una nueva persona, intercambias ahí una buena conversación y te sientes bien. Tener variedad en tu vida hace de que te recuperes más rápido. Y me acuerdo, papá Balta siempre me decía, me decía, la mejor manera de descansar es haciendo una actividad diferente. Un poco loco de su parte, pero era cierto. O sea, a veces uno dice, descanso y te quedas quieto. No, no. Sigues haciendo, pero otra cosa y así te vas a recuperar más rápido. Espero que les haya gustado. Quiero que me dejen su opinión en la parte inferior de qué opinan ustedes. Cómo manejar mejor la dieta o el plan de entrenamiento o en qué proporción ustedes creen que influye. Pero como les digo, es una cosa apoya a la otra. Una buena dieta puede funcionar, pero el entrenamiento va a ayudar. Y un buen entrenamiento te motiva porque empiezas a ver resultados, pero la dieta es al final lo que lo soporta. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben, lo voy a estar colgando también en inglés en mi podcast. Y si desean visitar mi página web josebalta.com donde encuentran todos los aminoácidos, proteínas y otros productos naturales para ganancia muscular y quema de grasa.